En sus remas corre el gusto por la música, la llevan en la sangre La organización musical con estilo cultivo, que como un gran roble, sigue retoñando, nunca muere Seguimos retoñando amigos, sigue retoñando El formular musical de nuestro médico, seis estados, son los proveedores de estos talentos Hermano Cayo, la ley, está rodeada tu casa San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Guanajuato Juntos crean y dan forma al más sorprendente poderío, el de la música de banda La banda de nuestro pueblo, sí señor Todo el poderío musical de la banda retoñón BANDA RETOÑÓ RETOÑÓ BANDA RETOÑÓ BANDA RETOÑÓ BANDA RETOÑÓ BANDA RETOÑÓ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!